No hay nada más difícil que sacar un niño del agua, o bueno sí, sacar dos niños del agua. Además que les encanta quedarse horas y horas y horas jugando allá y se les empiezan a arrugar los deditos, les da dolor de oído. Así que por eso hoy trajimos 12 toallas espectaculares, son 12 motivos diferentes, entre princesas, popatrol, dinosaurios, superhéroes y además en diferentes tamaños. Son ideales para lograr que estas chiquitinas salgan de la piscina de una vez por todas con esos deditos arrugados y además tienen capuchita para que no les dé dolor de oído. Este es otro producto que puedes encontrar en nuestra bodega de Vendelo.